Ya ve, tú me escrutas y conoces, o ya ve, sabes cuando me siento, o cuando me levanto, sabes mis pensamientos, o de, de lejos, ya ve, Señor. Si camino, me acuesto, tú me ves, si pronuncio una palabra, tú la sabes, o ya ve, ya me tienes en tus manos donde iré. Y si subo a los cielos, o si bajo al Sheol, nada puede separarme del Señor. Oh, 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 oh. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré oír? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Shaol me acuesto, allí te encuentras Ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti Y la noche es luminosa como el día Me has tejido en el vientre de mi madre Yo te doy gracias por tantas maravillas Prodigio soy, prodigio son tus obras Y a ver, tú me escrutas y conoces Y a ver, sabes cuando me siento O cuando me levanto Sabes mis pensamientos, entonces Te dejo llave, Señor Si camino me acuesto, tú me ves Si pronuncio una palabra, tú la sabes, oh llave Ya me tienes en tus manos, ¿dónde iré? Y si subo a los cielos, o si bajo al Shaol Nada puede separarme del Señor Si camino me acuesto, tú me ves Si pronuncio una palabra, tú la sabes, oh llave Ya me tienes en tus manos, ¿dónde iré? Y si subo a los cielos, o si bajo al Shaol Nada puede separarme del Señor minusc塊, oh llave, tú me tremendo. Y si subo a los a todos, tú le dices, que es tu